Hoy desperté, viendo tu almohada, otra vez me ilusioné Pues sé muy bien que ya no estabas, dejas de huella y no lo puedo evitar Me vuelvo loco al saber que ya no estás Saban arrancas, que tu aroma ha impregnado en cada hilón Esto me comprueba que aún no te has ido yo solo Esperando que regreses mi amor Saban arrancas, donde hicimos tantas veces el amor Ya regresa y curame este dolor, por favor Ven y abraza a mí y todo terminó Especialmente para ti, los amos Saban arrancas, y tu aroma ha impregnado en cada hilón Eso me comprueba que aún no te has ido yo solo Esperando que regreses mi amor Saban arrancas, donde hicimos tantas veces el amor Hoy ya regresa y curame este dolor Por favor, ven y abraza a mí y todo terminó Ven y abraza a mí y todo terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!